Atención compañeros, a todas las unidades, repito, a todas las unidades, tenemos un aviso con prioridad en el parque central, han visto cinco tipos de dudosos aspectos que parece que están fumando pitillos y bebiendo cerveza. Ya viene la policía y, a quitarte la maría y, ya viene la policía a mostrarte pa' beber la calle cervecita fría y, ya viene la policía y, a quitarte la maría y, ya viene la policía a mostrarte por beber la calle cervecita fría, ya se baja la patrulla, mira, con estilo como grulla y, con las manos en la cintura caminando lento pa' que vea su cuadratura, vuela la bolsa pa' que no caiga escritura, porque en los barrios pobres todo huele a multa, y ellos caminan con soporte de bravura pa' asustar a los chavales que hacen catapulta, código rojo, llamen a centralitas, individuos en un parque con una litro fresquita, un coche aparca la entrada bien cerquita, que coño pasa, nos llevamos dinamita. Recieta pa' vos que costó la tontería, servir y proteger, ya le ría, ría, si quieren exprimir a la ciudadanía, pa' financiarse su proteína. Ya viene la policía y, a quitarte la maría y, ya viene la policía a multarte pa' beber la calle cervecita fría y, ya viene la policía y, a quitarte la maría y, ya viene la policía a multarte pa' beber la calle cervecita fría. Y es que, multa porque, por nada y por todo, por el perro suelto, por cantar en gorro, si lo necesitas se lo pasan por el forro, pero si ven un mollo se lanza como zorro, por mirar su coche ya te enseña los morros, ya van sospechando si te tapa con un gorro, y que no te pillen con la chuta de un porro, que hay títas el mes si es que tienes ahorro. Van recaudando por las zonas marginales, porque en los barrios bien ellos tienen sus modales, protegiendo como sus animales, siempre cerquita de sus sucursales, no me fío del que te ponen los caudales y lo más importante son sus pagas mensuales, pasan los tres pero no están ni en sus cabales, son lobos a sueldo y encima sus pozardes. Ya viene la policía y, a quitarte la maría y, ya viene la policía a multarte pa' beber la calle cervecita fría y, ya viene la policía a quitarte la maría y, ya viene la policía a multarte pa' beber la calle cervecita fría. Esta es la de la policía. Esta es la de la policía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.